El papel del médico es fundamental, primero para diagnosticar la enfermedad y luego para hacernos entender a nosotros los padres cómo llevarlo, porque realmente si nosotros no sabemos llevarlo, pues el niño no va a poder desarrollar una vida normal. Como madre de un niño asmático, quiero darle las gracias al médico por llevarle todos los días, por ayudarle a mejorar y por hacernos a nosotros entender que un niño asmático puede llevar una vida perfectamente normal. El personal de enfermería desempeña una labor esencial en alergia en general y en el asma en particular. Llevan una gran parte del peso de las consultas diarias con los enfermos, mucho más que en otras especialidades. Yo como médico agradezco profundamente además al personal de enfermería toda la dedicación que tienen con los enfermos, la paciencia que muestran con ellos día a día, que a veces no es fácil por lo complicadas que son las pruebas de entender, la ayuda que les supone y la tranquilidad que le transmiten también a los enfermos y sobre todo y muy especialmente por la entrega que muestran todos los días con ellos. Gracias por tanto. El educador y el profesor tienen una labor muy importante para nosotros. Son ellos, al fin de cuentas, los que están manejando y están cerquita del niño, del adolescente. Son ellos los que pueden, al fin de cuentas, alertar en un momento determinado si hay una tos después de una comida o una disminución en el ejercicio que están realizando. Yo como enfermera agradecer muy especialmente a esas personas que están siempre al lado del niño, del adolescente, que son esos educadores y esos profesores. Gracias por tanto. El colegio es un lugar en el que tanto profesores como alumnos pasamos una gran cantidad de horas y en este sentido se convierte en un escenario muy propicio para concienciar sobre el asma. Desde el colegio debemos ayudar a la normalización de la vivencia de esta enfermedad. Les diría a los pacientes que gracias por dar visualización a la enfermedad, gracias por dar normalidad a la enfermedad, por concienciarnos a los demás de la importancia de unos buenos hábitos de salud respiratoria. Gracias por tanto. El papel del familiar realmente es muy importante porque te ayuda a comprender que es una enfermedad crónica que en realidad cura no tiene pero sí que se le debe hacer como un mantenimiento y hacerlo un caso sobre todo el día a día. Si tuviera la oportunidad de agradecerles a mis familiares yo creo que les diría sobre todo que gracias por saber un poco mantener también la calma en los momentos de crisis que se ayuda mucho a superar estos picos de asma. Gracias por tanto.